Nos vamos ahora hasta la Plaza de Toros de Antequera, en donde precisamente en este pasado fin de semana se ha celebrado la primera verbena Hermanitas de los Pobres, que ha concitado la atención de cientos de antequeranos solidarios. Pues vamos a Huelva, venga, vamos de aquí a Antequera nos vamos a Huelva directamente, venga, hasta Huelva. Con el brillo de plata, de la salida, el color de la luna, de madrugada, que vayan para condenar, que el barco va a venir. ¿Has visto tú lo que es ser famoso, no Miguel? Comida hay hasta las 3 de la mañana, hasta las 4, hasta las 5. El que vaya comiendo y pueda reducir un poco las mesas que tiene se lo hará. Nos encontramos aquí en la primera verbena de la Almaytos de los Pobres y Antequera Solidaria. Bueno, coméntenos, ¿cómo se está viviendo esta primera verbena? ¿Qué se espera de la noche? Pues por lo pronto la cosa va bien, esperamos más gente todavía y aquí vamos a estar hasta que, hasta las 12 hay churro y chocolate y aquí estamos hasta que el cuerpo aguante. 4, 5, 6, 7 de la mañana, aquí estamos, hasta que el cuerpo aguante. Y si, como estamos viendo y sigue viniendo gente y tiene éxito, ¿crees que se puede plantear una segunda verbena? ¿Podemos dos pronto? Yo creo que sí, aunque no obstante, el 5 de octubre, si Dios quiere, tendremos una en La Hermanita. Un arroz solidario como hacemos casi todos los años. Para seguirse con un alto fondo, ¿no? Claro, es que están tanto Antequera Solidaria como en La Hermanita y ambas están pegaditas a la pared, como se suele decir. Pues muchas gracias y esperamos que venga mucha más gente. Muchas gracias. Eso es, así vamos cantando muy bien. Está por todo. A ver, Luisa. Ah, ¿que vienen más mesas? Bueno, en un golpe internacional urgente nos van a traer más mesas. Vienen las cucarretas directamente. De las 10 de la mañana, el sonido B.L. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!